El mercado campesino Que hemos logrado sostener con mucho esfuerzo Unos vamos a vender y otros llegan a comprar Porque a mi pueblo le gusta comer buena calidad Por eso allá le llevamos nuestros productos Y el consumidor lo compra con orgullo Porque con el sudor de nuestros cuerpos Demostramos que somos muy honestos Día tras día queremos mejorar Para llevarles mucha variedad Por lo pronto les estamos ofreciendo Lo que nuestra tierrita está produciendo Tenemos la piña, también la papaya El plátano verde y la miel de caña Lo mismo que el queso y el huevo de campo Como el aguacate y el rico banano Se lo garantizamos, son productos sanos Se lo garantizamos, son productos sanos Tenemos la piña, también la papaya El plátano verde y la miel de caña Lo mismo que el queso y el huevo de campo Como el aguacate y el rico banano Se lo garantizamos, son productos sanos Se lo garantizamos, son productos sanos También llegan alimentos procesados Que vienen muy fresquitos al mercado Como es el pan de queso y los misiles Y las deliciosas tortas de banano Hechas con mucho amor y sacrificio Sabemos que nuestro esfuerzo no es en vano Los invitamos a apoyen al campo En vez de comprar más caro al intermediario Te puedes surtir para la semana Ya que el campesino no permanece a diario Tenemos la piña, también la papaya El plátano verde y la miel de caña Lo mismo que el queso y el huevo de campo Como el aguacate y el rico banano Se lo garantizamos, son productos sanos Se lo garantizamos, son productos sanos